Vamos. Pero siempre sigue sorprendiendo cómo son capaces de montar todo, tanto un circo mediático, incluso que puede trascender otros niveles. Y justo en este momento nos encontramos aquí presenciándolo. Bueno, Ramón Grossfogel está también con nosotros. En realidad estamos aquí un ratito fuera del hotel, tanto Christian Nader como yo mismo, Chema Sánchez y Ramón Grossfogel. Y intentamos en este momento simplemente tener un pequeño diálogo de las sensaciones que tenemos tras la victoria. Y antes decíamos de moderar un poco el discurso de victoria, no porque no consideremos que es una victoria total y una victoria importante contra el imperio. Pero tenemos que moderar por lo menos el hecho de que creamos que ya se acabó todo el peligro, todo el riesgo, toda la guerra. Que todo lo contrario, ¿no? Bueno, aquí se habla de que lo peor ya pasó. Yo creo que como consigna de campaña electoral es una consigna buena porque en realidad el gobierno bolivariano ha sido muy hábil de superar el bloqueo económico, las sanciones, de superar la crisis tan devastadora en que terminó en pleno apogeo de las sanciones del imperio. Entonces, de verdad que han hecho un trabajo extraordinario de, por ejemplo, eliminar ya o prácticamente eliminar la hiperinflación. O sea, han logrado números de control de inflación extraordinarios. Es que eso era una estrategia del imperio. Eso es como que no es visible porque eso no es una bomba que te cae del cielo y la puedes ver, sino que esto es algo que lo hacen desde una página de web en Miami, que se llamaba Dollar Today, que lo que hacían era devaluar el bolívar y entonces generar una hiperinflación. Esto es un clásico de la CIA, de manual. Lo han hecho toda la vida, donde quiera que quieren derrocar un gobierno, empezando por el golpe de Estado de Allende, que lo primero que hacen es devaluar la moneda y al devaluar la moneda, entonces los precios de los alimentos, las medicinas, todos se disparan. Y ahí tienen la protesta popular y si no hay una conciencia del pueblo sobre los mecanismos que se están usando para que la gente quede afectada, pues la gente le atribuye su malestar al gobierno de turno, que es lo que precisamente quiere la CIA, para que la gente se movilice a tumbar el gobierno de turno. Entonces, esos son mecanismos globales que aparecen invisibles porque no los ves, pero que tienen unos efectos devastadores en la vida cotidiana de la gente. Y entonces, claro, ¿por qué Venezuela se ha sostenido todo este tiempo? Porque aquí ha habido un proceso de conciencia antiimperialista, empezando por ese pedagogo popular, que se llamaba Hugo Chávez Fría, que tenía un programa que era la burla del planeta entero, que era a lo presidente. Y ese programa fue un programa de formación política extraordinario para millones y millones de venezolanos que al día de hoy mantienen una conciencia muy clara de lo que pasa. Tú te vas a cualquier barrio popular y estos mecanismos del imperio de general hiperinflación, te lo explican, pero como si fueras economista. Entonces, todo eso tiene que ver mucho con la formación política de este pueblo, que ese pedagogo popular tuvo un impacto enorme. Entonces, ahora, pues, con el triunfo de Nicolás Maduro, es una bofetada en la cara del imperio, porque luego de tratar de ahogar este país, de tratar de destruirlo, de que la gente sufra, que la gente intentaron de que la gente, vamos, que hubiera una crisis humanitaria. Eso nunca pasó porque el gobierno biliariano supo cómo responder y supo cómo distribución de comida a través de los CLAP, por ejemplo. La gente recibe aquí cajas de comida y nunca hubo hambre, nunca hubo nada de eso. Entonces, las estrategias del imperiales no funcionaron y ahora, para sorpresa de ellos mismos, ganan las elecciones. Entonces, después de todos estos años de abuso, de agresiones militares, de bloqueo, de intentos de golpes de Estado, de saqueo, pero billonario, de miles de millones de dólares de las cuentas de bancos en el exterior, del oro depositado en Londres, de la empresa CISGO. O sea, se han robado hasta los clavos de la cruz. Y entonces, pues, ganó el gobierno bolivariano nuevamente. Y, claro, el problema es cómo va a reaccionar la oposición a esto. Esa es la gran pregunta. Si es que van a repetir el esquema que han hecho toda la vida, que es decir, aquí hubo fraude, este es el sistema electoral más transparente del planeta Tierra. O sea, este es el más transparente del planeta Tierra. No hay un sistema electoral como este. Tiene auditoría de 16 comisiones. O sea, es una cosa impresionante el sistema electoral venezolano. Es totalmente el antídoto al robo de votos, al fraude. Y entonces, con ese sistema electoral que no tiene ni los Estados Unidos, que tanto hablan, pero ese sistema electoral de Estados Unidos se presta a robo de votos, a cantidad de cosas. Y lo han hecho. No es que no lo hayan hecho. Lo que pasa es que eso no es noticia en la prensa. ¿Entiendes? Porque ese es el imperio haciendo esas cosas. Pero en Venezuela, que no pasa eso nunca, ni puede pasar porque es un sistema totalmente impermeable, o sea, totalmente blindado para que no pase, que sería muy largo de explicar aquí. Sin embargo, la acusación es siempre la misma. Fraude, se robaron los votos. Esto es un gobierno, una dictadura, que el sentir popular no es ese, que esto, que aquello. Y entonces, después del reclamo de fraude, lo que viene es intentos de justificar lo injustificable. Violencia en las calles, sabotaje al gobierno, sabotaje a las instituciones, a los servicios públicos. O sea, viene toda una avanzada que está todo gestado y organizado por la CIA en los Estados Unidos, que no les quede la menor duda. Apagones, corte de agua, o sea, un montón de cosas que hacen para afectar la vida cotidiana de la gente, como represalia a el hecho de que votaron por el candidato incorrecto. Entonces, un poco como pasó en Gaza, no sé si te acuerdas, hace muchos años atrás, cuando ganó Hamas, pues no reconocieron la victoria de Hamas en las elecciones palestinas. Y entonces, lo que hicieron fue intentar hacerle un golpe de Estado a Hamas, que Hamas logró abortar y se quedó ahí en Gaza. Pero aquí ves hasta dónde llega la retórica de la democracia del imperio. Tú eres democrático mientras votes por los candidatos de ellos. El momento que empiezas a votar equivocadamente, ya no eres democrático, ya eres dictadura, ya eres otra cosa. Fíjate, sujátelo ahora tú. Fíjate que dos cosas importantes que has dicho. ¿Por qué ese sistema electoral desde el principio tan fiable y tan confiable? Porque si hay algo que caracteriza al mundo antiimperialista y soberanista contra ese imperio, su fortaleza es precisamente la verdad. La verdad, los hechos, el poder garantizar eso es más necesario que para nadie, para aquellos que no tienen los medios de desinformación. Entonces, la narrativa, veraz, parte de un sistema que, como tú dices, es complejo de explicar, pero es porque se puede explicar dos cosas o tres y ya es más que cualquier sistema. Pero el otro día vimos la explicación completa, ese PDF, esa explicación precisamente importante de Shazam. y yo creo que, por cierto, lo vamos a hacer el viernes en el canal, vamos a hacer un programa especial de Venezuela y vamos a explicar además, o en el mismo programa o en dos programas consecutivos, explicar el sistema electoral venezolano con todo ese PDF, para que se vea efectivamente todas las capacidades que tiene y respondiendo a todas las preguntas que nos hagan. Pero, además de esto, la otra pregunta es, hablábamos con Cristian Adra, hablábamos con Marwa Osman y Marwa decía, cuando le preguntamos qué le parecía la situación, cómo estaba se moviendo, dice, es que tienen que justificar su sueldo los guarimberos, tienen que justificar su sueldo todos aquellos que han envalentonado desde fuera para poder cobrar por toda la movida que tienen que hacer. Pero, realmente, ¿hasta qué punto el acelerón que puede pegar el Imperio si no consigue, por ejemplo, una movida desde adentro golpista fuerte? Cosa que no parece muy probable porque el ejército de momento parece bastante consolidado. Si no consigue romper por tres o cuatro sitios la cuestión, es más que una falla tremenda que puede tener el Imperio, puesto que se vienen unos bricks que, bueno, que tú decías, Cristian, que lo que necesitábamos era una fast track, decías, comentabas, la fast track precisamente de los bricks para Cuba y para Venezuela y para todos estos países. Que como tal Venezuela, a ver, oficialmente no está dentro de los bricks, pero ya hay cooperación en múltiples sectores, económica principalmente, con países como Rusia y la República Popular de China, incluso otros que no pertenecen a los bricks, pero que son relativamente ciertos aspectos en ocasiones antagónicos de Estados Unidos. Por ejemplo, Turquía, la relación entre el gobierno de Caracas y el gobierno de Ancara es muy, muy buena relación. También con los cataríes es muy buena y de hecho, la apertura de mercados con esos países durante la época de mayor estrangulamiento económico sirvió para que Venezuela entrara. Catalizado todo por Irán, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, por la República Islámica de Irán. Recordemos que, por ejemplo, si no fuese por la República Islámica de Irán, Venezuela no se hubiera podido mover porque ellos trajeron gasolina. De hecho, no sé si... A la gente que visitó Venezuela hace tres años, seis años, la gasolina que traían era de mayor octanaje. Entonces, olía distinto porque sí la aguantaban los motores de aquí, pero era distinta gasolina, ¿no? Y eso salvó a Venezuela de una mayor tragedia energética. No es que Venezuela, por supuesto, no tenga hidrocarburos. Es un país con mayores reservas de hidrocarburos del planeta. Simplemente por el bloqueo y el estrangulamiento económico que buscaban dejar a la industria petrolera y petroquímica en ruinas, ¿no? Ahora, sí, vaya, por supuesto, hay una relación abierta entre Moscú, Pekín, con Caracas. Y este año es de nuevo ingreso por parte de los BRICS. Se decidirá que países forman parte también de la esfera. Pero apostaríamos que fuera todo el eje antiimperialista casi seguro porque en otras cosas necesita también Estados Unidos esta zona para asegurar y aseverar y eso le puede dar fortaleza para atacarles. Lo que es, políticamente, geostrategicamente una guerra es el enemigo y te lo voy a apuntar dentro. Y además, no nada más en el aspecto comercial porque, por ejemplo, recordemos que Venezuela ha hecho ejercicios militares con el ejército ruso en aguas del Caribe. Sí. Y recientemente también hubo presencia del ejército rojo, ruso, por supuesto, no soviético, ojalá, en tierras cubanas recientemente y eso alteró bastante el comando sur estadounidense. También la reciente movida del comando sur estadounidense a suelo sudamericano, concretamente lo ocurrido en Argentina, responde a lo que está ocurriendo en Venezuela. Porque, por supuesto, estamos viendo los hechos como van ocurriendo, la historia inmediata. Sin embargo, en esta misma coyuntura que hemos vivido en los últimos meses, se sabía perfectamente que el gobierno de Nicolás Maduro se dirigía hacia una reelección, un proceso de reelección seguro. No sabían qué margen, pero iba a ocurrir. Y lo estamos viendo en este momento. Entonces, desde ese momento Estados Unidos se empiezan a tomar medidas para asegurar el monroísmo. El monroísmo que, de hecho, está en su fase terminal desde mi perspectiva y algo que, de hecho, sería la última gota que derrame ese vaso estadounidense sería la presencia directa en suelo venezolano o en otros contextos también. Tal vez no de militares, todavía en un ejército abiertamente ruso o chino, pero sí asesores y un pacto de agresión e incluso de armamento de alta tecnología para resistir, también incluso de guerra electrónica, el asedio que busca hacer Estados Unidos. Porque, bueno, de hecho, si vemos el guión histórico de Estados Unidos, han probado cualquier herramienta y cualquier mecánica en esta guerra híbrida. Estrangulamiento económico, la guerra económica, la guerra psicológica, la guerra mediática y ¿qué falta? Pues nuevamente la guerra paramilitar. Incluso está el aspecto de las guarimbas, pero pueden ir más allá. Veas el escenario de lo que pasa al otro lado del Táchira, por ejemplo, incluso en la frontera brasileira y ahora sumemos también en la zona de Guyana, recordemos el problema del esequivo. Pero fíjate que ahí tenemos con los Estados Unidos que los nombras, yo ahí te diría que tenemos una una cuestión muy importante. Antes, también la hemos nombrado en la conversatoria que hemos tenido con Marwa, antes teníamos un imperio que necesitaba convencer con unos medios lacayos a todo el mundo, incluso a Occidente. pero ahora hemos visto que Occidente es capaz de ver un genocidio y aceptar cualquier explicación por más burda que sea para aguantar ese doble rasero con los sionistas. Es más, hemos visto que han ido en Netanyahu a Estados Unidos y han hecho un aplauso brutal, un aplauso brutal, demostrando que son totalmente conscientes pero que cierran filas. En este momento yo creo que hay un problema mayor y es que ellos todo lo que hagan es para consumo interno, solo buscan justificaciones suficientes por muy cínicas que sean, por muy absurdas que sean, cuanto más absurdo más creíble además para su público interno, a nivel doméstico. Con eso les vale para justificar la guerra y atacar al exterior. Pero en este momento están de ese modo derrumbando a un público que nunca ha sido tan doméstico, me refiero al de calle, los gobiernos sí, pero el público de Europa no ha sido nunca tan doméstico, no estaba tan coctado y entonces ahora ese público de Europa que va a llegar a una crisis bestial económica, etcétera, se va a encontrar con otro foco de guerra que empieza ya porque en Tanyahu ha ido a Estados Unidos ha dicho sí, verdad, me habéis aplaudido todos, ahora sí que voy a hacer lo que me dé la gana allí y os vais a venir conmigo al tema y yo creo que se está equivocando en Tanyahu porque no están midiendo las fuerzas y yo no sé qué pensáis vosotros pero la situación de Líbano ahora está muy dura. ¿Se habla de que esta noche puede empezar la invasión de Líbano? Hablaba Marwa no sé si invasión pero por lo menos agresión agresión fuerte ya al Líbano imaginemos que esos pasos ya los dan Tanyahu para allá localmente. Hay una cosa que tenemos los tres clara y es Irán no puede caer porque Irán es pieza esencial en la fortaleza entre Rusia y China que tiene el mismo destino común con ella. Si Irán no puede caer también es verdad que Irán por mucho que hayan puesto a un presidente que dicen que es como más pro-occidental ese presidente en lo fundamental como también decía Marwa es iraní y los iraníes en las venas llevan la defensa de Palestina y son verdaderamente los que recordemos Suleiman y tal los que van a hacer fuerte la resistencia el Bolá ya sabemos dónde está Yemen ya sabemos dónde está o sea ya vemos lo que ha podido hacer la cúpula famosa de hierro frente a Irán y frente a Yemen entonces no creéis que el acelerón que se puede producir en Líbano ahora también entra en esta geopolítica de guerra global y lo cambia todo digo yo sí lo que hay que ver es hasta dónde el imperio estadounidense está dispuesto a mojarse dispuesto a mojarse ahí ¿tú qué crees? yo lo veo difícil que se mojen porque Irán es una potencia militar regional muy fuerte ellos tienen bases militares en Irak tienen intereses en la región y entonces saben que cualquier paso en falso Irán tiene la capacidad de volarle la base militar ¿por qué no han frenado entonces a Netanyahu sus aspiraciones y su capacidad primero y segundo ¿qué pasará cuando alguien que no está apoyado por el Estado Profundo como es Trump Estado Profundo que es Estado de la Guerra cuando alguien bueno puede no llegar a gobernar eso también es cierto bueno ellos lo que están es dándole un apoyo al Estado señorista yo yo pondría lo pondría de esta manera hasta donde ellos pueden llegar porque fíjate que fueron a Yemen con barcos navales y no pudieron hacer nada al contrario no se ha dicho en las noticias que los yemeníes le volaron varios barcos navales o sea eso no se dice en las noticias y por eso fue que fue a Estados Unidos con aviones a bombardear y ya sabemos que el bombardeo no cambia nada sobre el terreno hace mucho daño pero no cambia nada sobre el terreno entonces en ese sentido yo lo que veo es que Estados Unidos como potencia en decadencia no está en capacidad y sobre todo en año electoral de lanzarse a una aventura así más allá Irán es una potencia regional muy fuerte y ellos tienen bases militares Estados Unidos tiene bases militares por todo el Golfo Pérsico del cual Irán tiene capacidad de volarles todas las bases y ellos lo saben entonces y con hipersónicos más desarrollados más desarrollados exactamente entonces ellos saben que no pueden que hay un límite hasta donde pueden llegar ahí los sionistas tratan de empujar porque quieren una guerra generalizada ellos quieren redefinir el Medio Oriente de acuerdo a su punto de vista y para eso saben que necesitan una guerra para destruir Irán destruir el Bolá destruir todo lo que sea resistencia frente al imperialismo y frente al sionista entonces Netanyahu empuja 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 pero hay unos límites de cuán lejos puede Estados Unidos llegar ahí porque ellos tampoco se pueden suicidar como imperio entonces un poco Netanyahu los está empujando a una aventura suicida yo el imperio creo que como buen psicópata no se suicida pero no sé si Netanyahu y él no es Netanyahu porque Netanyahu es uno más de lo cualquiera de los sionistas haría lo que hace Netanyahu no lo blanqueemos pero Netanyahu es ilusionistas en sí mismos son psicópatas son supremacistas y además supremacistas que les han dado la bandera verde para hacer cualquier tipo de atrocidades creo que es la gran diferencia con el fascismo de hace 70-80 años hasta cierto punto porque también cometieron atrocidades pero en las sombras estos sujetos lo hacen públicamente con cámaras en tiempo real y de hecho hay hasta tendencias en redes sociales que humillan a sus propias víctimas y estos sujetos tienen armas nucleares pero creo que en su mismo supremacía fascista no pueden ver hasta qué nivel son repudiados y hasta qué nivel el mundo está llegando un hartazgo porque el ente sionista va a desaparecer Israel el proyecto va a desaparecer tal vez no en este instante pero yo no le doy más de una década de vida al proyecto es demasiado costoso políticamente y luego hay dos capas la capa sionista judía y la capa sionista cristiana que de hecho el sionismo cristiano es infinitamente más poderoso que el sionismo judío secular judío y practicante judío porque son dos tipos de sionismo que de hecho están fusionados ya en la cúpula que hoy gobierna el régimen pueden utilizar un refugio con el sionismo cristiano hacer abandonar el sionismo judío a su suerte y luego en ese refugio el sionismo cristiano continuar con la estrategia imperial cuando viene el colapso del estado bueno de la parte sudafricano oficial en ese momento hay muchísimos boern irlandeses viviendo en Sudáfrica en lo que antes eran las colonias de Neid bueno todas las tres colonias que había y muchos de ellos como ya no pueden públicamente ejercer su racismo en contra de la población descendiente bueno nativa afrodescendiente que hacen migran a la palestina ocupada y esto es real se convierte en el judaísmo siendo ex sudafricanos cristianos protestantes y en este momento hay un sector importante en comunidades ilegales de invasores sudafricanos en Cisjordania que son conversos al judaísmo cristianos o sea para ese tipo de gentuza ahora bien el músculo del sionismo no está realmente en el sionista el motor del sionismo está en Washington y en Nueva York y estos sujetos tienen una relación muy bastante repulsiva además porque el sionismo cristiano es profundamente antisemita judeófobo de tradición que los judíos son una mera herramienta para sus delirios mesiánicos y apocalípticos pero por supuesto lo que está ocurriendo en en la palestina ocupada la crisis que igual no se puede contemplar bien todavía pero que el ente sionista ya lo está también se también se replica en el contexto latinoamericano tradicionalmente Colombia ha sido un bastión del paramilitarismo y del narcoparamilitarismo también en contra de Venezuela y esto se ha reducido hasta cierto punto porque Petro no logra hacer mucho y también hay cierta ambivalencia entre la relación de Bogotá con el gobierno de Caracas no es la mejor tampoco sin embargo Estados Unidos poco a poco estamos viendo un escenario que antes no se podía contemplar hace 50 60 años por eso vuelvo al concepto de doctrina Monroe que tiene ejerciéndose poco más de dos siglos en este momento la doctrina Monroe está en riesgo peor que nunca peor que en los años 60 durante la guerra fría porque cada vez más gobiernos son reticentes a seguir las órdenes de Washington cada vez Washington para poder colocar gobiernos afines tiene que realizar mecanismos cada vez más violentos que eso de hecho creo que no le importa mucho y lo hemos visto en los últimos tiempos al grado de salvajismo que están dispuestos a llegar a Palestina porque no es el sionismo el sionismo como tal es un instrumento del colonialismo occidental angloparlante británico y luego estadounidense entonces es una estructura mafiosa y juega con esos mismos valores para conocer esa sintomatología del imperialismo occidental a nivel planetario creo que hay que ver sus proyectos paralelos títeres el sionismo es uno pero también el control de regímenes en Sudamérica y Centroamérica el paramilitarismo el narcoparamilitarismo y los gorilatos tradicionales que todos sufrimos mira para terminar el ratito este que no se os haga pesado y luego me digáis Chema ya no está castigando la oreja con tertulias extensas lo vamos a hacer del modo que estamos haciendo últimamente las entrevistas que es una especie de de mutuas mutuas preguntas o sea tú le preguntas algo tú le preguntas algo a él él te pregunta algo a ti y con eso terminamos y hacemos algo yo quería decir algo sí que en el tema palestino igual que el tema venezolano hay regímenes en la región que están en la cama con el imperio entonces lo puedes ver con respecto a palestina los regímenes árabes tradicionales que están ahí colaborando con el sionismo y por otro lado tiene acá en américa latina un boris tú sabes regímenes que son de derecha y que colaboran con el imperio y que son parte de la maquinaria de propaganda contra Venezuela y contra la revolución bolivariana y entonces tú tienes alguien como Boric o como Arevalo que son o Bukele sí pero por ejemplo Boric que se autodefine como si fuera de izquierda Arevalo como de centro izquierda en realidad son gente de derecha ¿has visto a Monedero lo suavecito que ha estado en el tweet para decir che Boric no tan mal si no tan mal ya te lo leeré ah por favor me gustaría ver eso porque es tremendo porque es que realmente Boric es un vamos es un tipo de derecha y eso es lo que confunde que como él viene del frente amplio y tienen el sello de ser de izquierda en realidad no lo son y lo ves muy claro en el caso de Venezuela como se comporta ya no te cuento las políticas domésticas de Boric que son la continuación de la represión contra el movimiento Mapuche contra los movimientos populares que lo pusieron en la silla él sigue las políticas de la derecha tiene un ministro neoliberal de economía o sea Boric es de derecha no nos confundamos con Boric es de derecha y lo mismo pasa con Arevalo es un candidato del imperio de derecha que lo pusieron lo puso ahí el mismo imperio o sea que tenemos que también estar claros de que la propaganda imperial opera no solamente con los medios de desinformación masiva del cual tienen acceso sino también con regímenes que colaboran con el imperio y que le difunden la propaganda al imperio y agentes y metrados colaboracionistas intelectuales también claro también porque fíjate como la pseudo izquierda latinoamericana mantiene posiciones totalmente proimperiales cuando se trata de Venezuela totalmente proimperiales se pasan se van están del otro lado de la trinchera cada vez que pueden atacan a Venezuela en todo lo que puedan bueno pues ahora sí le haces la pregunta que quieras a Cristian él te la contesta y te hace una pregunta a ti y con tu respuesta finalizaremos como bueno yo haré algún comentario si es que me me obligáis pero si no pues ahí finalizaremos bueno como ves la caída del ente sionista como tú visualizas esa esa vamos el desplome de ese estado la desaparición de ese estado que tú dices que le das 10 años como mucho yo le daré menos yo voy a apostar por 5 5 años 5 años 10 años ok nos reunimos en 10 o 5 años creo que a ver es interesante pero a fin de cuentas así se mueve el mundo generalmente va a ser por motivos económicos es extremadamente costoso económicamente mantener un esbirro de esa naturaleza para las potencias occidentales esto es en directo es bueno pues he estado bien la pregunta porque necesitamos saber cómo lo ve ya que lo ha firmado ya que lo ha firmado ya la que lo ha firmado pero bueno yo estoy de acuerdo estoy de acuerdo con lo que él dice de que vamos a ver la caída del ente sionista en vida en nuestras vidas y lo vamos a ver en los próximos años quizás 5 como tú dices yo estoy más de acuerdo y digo 5 porque si bien el final del genocidio tiene que ser ya o sea no puede estar 5 años haciendo este genocidio entonces el final del genocidio tiene que ser ya bien porque se acelera esa guerra que pone que propone del íbano de tal y entonces se hace un final de negociado alto el fuego pero alto el fuego de modo que a los sionistas se les impide ya hacer nada no solo de sino tienen que retroceder hacia fronteras más alejadas hacia una posición tal pero sin esa supervivencia de explotación no pueden si pero te digo algo si se meten con el libano vamos a ver la caída del ente sionista no en 5 en 5 meses en 5 meses en unos meses porque Esbolá tiene la capacidad ahora mismo de acabar con el Estado de Israel no solamente eso Nehralá ha prometido ya varias veces lo ha dicho públicamente que la próxima guerra no va a ser en territorio libanés que van a meter tropas adentro del territorio y el líder iraní ha dicho que se hable absolutamente de la velocidad de guerra en ese momento si llega a ocurrir eso al eje de la resistencia concretamente las naciones o las grandes minorías chiis en esos países se van a activar todos y hemos visto a la distancia que está Yemen en el Mar Rojo hacia el sur de la península de Arabia la capacidad que tiene para golpear al ente sionista ahora imaginen Hezbollah que posee mayor tecnología todavía que en Sarola frente a eso de hecho hay que hacerlo notar es importante el ente sionista posee armas nucleares sin embargo Irán posee una soberanía y una supremacía misilística que no tiene el ente sionista con esa supremacía misilística son capaces de arrasar con tierra quemada todo el territorio de la Palestina ocupada no se llegue a ese punto pero lo dijo tanto Hassan Arralla pero también Ali Kamenei va a ser simétrico ustedes golpean blancos civiles vamos a hacer lo mismo ustedes golpean Beirut Nabatille Tiro Sidón nosotros vamos a golpear Tel Aviv y ahí es cuando empiezan a preocuparse porque Tel Aviv históricamente ha sido golpeado solamente a través de la resistencia palestina no a través de la resistencia de una fuerza mayor militar entonces es interesante si se puede acelerar por supuesto que se puede acelerar y también mencionar algo importante esa es la apuesta de China China intentó pacificar la región vinculando en primer lugar Arabia Saudí con la República Islámica de Irán ¿por qué? para alejar Arabia Saudí también de la respuesta que va a llegar tarde o temprano por parte de la República Islámica de Irán la cual como vemos las cosas no sé no sé qué ocurre en las siguientes 24 horas 48 horas pero va a haber el encienista va a atacar yo creo yo creo que ya a través de misiles solo libanés pero no el sur sino el centro por supuesto me refiero a la capital a Beirut pero ahora con la alta tecnología militar de Israel es que le puede funcionar quizá hacia Irán pero no le funciona para el Líbano ni para Palestina porque si meten un bombazo nuclear ahí se están es un autogol o sea se están metiendo la bomba nuclear en suelo palestino en suelo libanés incluso en suelo sirio en el Golán sería totalmente devastador no lo pueden hacer porque incluso no pueden provocar un invierno nuclear en la zona sin embargo van a apostarle a eso y lo que está apostando también el encienista es la intervención directa por parte de Estados Unidos eso quieren hacer jalar a Estados Unidos lo mismo que intentaron hacer en el 67 no lo lograron incluso mataron una bandera falsa a tropas estadounidenses en el Liberty entonces estos sujetos ya también en una fase terminal estos son capaces de ser todo también sin duda alguna bueno la pregunta suya entonces casi está medio contestada pero decía él cómo ves el final de Israel cuando te llamaron yo lo veo la mayoría de los invasores retornando a sus países de origen principalmente los occidentales ese es digamos el final último lo que ocurriría y creo que el problema va a ser la cuestión económica además pero los invasores sionistas magrebíes del masrek iraquíes yemeníes a dónde van a ir no van a retornar los judíos sionistas de los países digamos ex judíos áraboparlantes a sus tierras de origen ese es el gran problema muchos han dicho que incluso piensan viajar a California veremos si los los californianos están dispuestos a recibir a más de un millón de sefardíes y milragis en sus tierras no lo creo bueno ahora te tocará a ti hacer la pregunta solo un apunte a lo que dices yo lo que no sé es dónde se van a meter este tipo de gente que ya con luz y taquígrafos hemos visto que son putos terroristas dónde quién hostias los va a recibir en sus casas en Miami en Miami es verdad los que eran rusos que están que están allí familias de porque hay iraníes o sea lo que es Miami para Cuba es Los Ángeles para Irán ajá ahí está la contrarreversa bueno ahí lo sabes tú muy bien porque estás bien cerca estoy cerca estoy cerca bueno pues ya la pregunta tuya para Ramón es que no sé qué preguntar sí es fácil entonces pregunta tú no fácil no pero te dejo a ti te dejo a ti el espacio a ver te dejo a ti el espacio orientame guíame sí sí oye el mundo que ve el mundo que ve Ramón hay un libro además sobre decolonialidad nada de colonialidad descolonial realmente no colonial pero el mundo que ve Ramón ese mundo multipolar él lo ve con una con una forma de ser y estar ese mundo multipolar con una forma de ser y estar diferente y nosotros a veces desde el eje antiperialista no profundizamos tanto buscamos simplemente el eje antiperialista soberanista y quizás por ahí sea la cuestión por donde podíamos entrar a mí me gustaría que algún día abordáramos a profundidad y creo que es válido hacerlo y necesario hacerlo un aspecto que a veces queda olvidado de América también que creo que es fundamental en este momento veas el caso haitiano también creo que el caso antillano es muy importante y más en este momento de cercanía con Venezuela por ejemplo con la Federación Rural Popular de China me refiero a las antillas mayores bueno Cuba pero también el caso haitiano bueno dividido por dominicano en la española y creo que el caso puertorriqueño puertorriqueño creo que lo que ocurre en esa zona también va a definir mucho el futuro inmediato de cómo ejerce Estados Unidos las relaciones de poder en la región creo que ha llegado el momento también de empezar a apoyar más directamente a Cuba tú lo has mencionado recientemente mucho y creo que también en Puerto Rico vaya el movimiento de resistencia independentista de colonial en Puerto Rico cada vez crece más es muy tímido todavía hay mucho miedo en Puerto Rico tanto en Puerto Rico pero también los expatriados que viven en suelo en la costa estadounidense y eso porque es fundamental porque a fin de cuentas el mar primigenio de Estados Unidos el mar en Ostrum entre comillas primigenio de los gringos es el Caribe antes de que fuera el Pacífico y por ahí tiene que comenzar justamente la decolonización de nuestra continente para forjar mayores lazos y es muy interesante justamente en esta estadía que en Venezuela he conocido a muchos caribeños tanto francoparlantes pero también hispanoparlantes y angloparlantes y todos están muy emocionados con lo que se está gestando en Venezuela desde el tiempo de hecho de Hugo Chávez Frías ¿por qué? porque Hugo Chávez Frías llevó justamente la lucha bolivariana no solamente a la América continental sino también a la América isleña y tienen muchas esperanzas de encontrar un apoyo incluso se habla yo he escuchado en las mesas mientras que la gente está comiendo de tratar de organizar una confederación y curioso no lo promueven desde las antillas mayores sino de las pequeñas los pequeños archipiélagos que recordemos muchos dicen que no son no son importantes porque incluso también hay mucho colonialismo interno en nuestros países pero veas el papel que ha tenido por ejemplo Granada en la historia de los últimos tiempos o sea lo que hizo Reagan en el periodo y los Estados Unidos contra Granada fue brutal y Granada un país tan pequeño un país isleño ¿por qué hace eso Estados Unidos? porque ejemplifica porque ejemplifica y se empieza a relacionar con Cuba ahora imagínense lo que provoca que Venezuela se relacione con Rusia se relacione con China con la República Islámica de Irán y es más que esto se contagie a otros países de la región ese es el problema de Venezuela aquí creo que podemos cerrar el círculo el problema de Venezuela es que es un eslabón más si Venezuela logra la emancipación esto va a provocar justamente que sea una cadena entonces es el gran problema para Estados Unidos pues creo que te lo ha dejado votando porque además Puerto Rico es el ejemplo de colonia colonia cubierta total bueno mira te voy a decir algo porque esto está más allá yo creo que el imperio está en decadencia con eso estamos de acuerdo el imperio recuperó el mercado europeo vía la estrategia de la guerra de la OTAN en Ucrania contra Rusia entonces reemplazó todas las empresas rusas que importaban el 40% de las importaciones de la Unión Europea venían de ahí entonces han recuperado el mercado europeo como no son filantrópicos venden 5 o 7 veces más caro que lo que vendían las empresas rusas entonces se han quedado con todo lo que es el gas, petróleo se han quedado con el mercado de aluminio el mercado de cuestiones químicas todo lo que importaban de Rusia ahora los americanos son los que están han recuperado ese mercado entonces la pregunta es ¿para dónde van? bueno no van para África porque han perdido la guerra ya comercial hay cuatro países que se han independizado de Francia y de la OTAN y de los Estados Unidos mucho menos van para Asia en Asia no tienen una que buscar excepto provocar una guerra de Taiwán de Taiwán contra China como la que han provocado desde Ucrania contra Rusia el único que le queda al imperio para sobrevivir es América Latina y el Caribe entonces vienen como gato boca arriba vienen ahí se juega la vida del imperio entonces en los próximos años yo creo que va a ser después de las elecciones presidenciales 2025-2026 yo creo que va a haber viene una nueva escalada contra América Latina o sea ya empezó esa escalada ya empezó no es que viene es que ya empezó con el golpe de Estado en Perú Millet o sea podemos ir sobre la lista de todos los cambios que han habido en los últimos tres años observalo para que vean de regímenes de cosas Ecuador Ecuador ha sido devastador cuando empiezas a mirar ha habido como una contra revolución que el imperio ha impulsado en las regiones ahora lo que yo estoy diciendo de una nueva escalada es que creo que van a pasar al acto de cosas mucho más violentas de las que hemos visto hasta ahora o sea creo que el imperio no le va a quedar a la otra que tener que usar la fuerza militar que tienen para poder recuperar los mercados perdidos de América Latina o sea ahora mismo fíjate que Chile que es una neocolonia americana desde el golpe de Estado contra Pinochet o desde antes perdón el golpe de Estado contra Allende o desde antes hoy día el socio comercial número uno de Chile no es Estados Unidos es China entonces Estados Unidos tiene que recuperar como dé lugar la región si pierde la región pierde su estatus de imperio porque todo imperio vive de periferia y si no tiene periferia se implosiona entonces Estados Unidos se juega la vida de América Latina y por eso yo veo que va a venir un momento de escalada que puede ser muy peligrosa para la región y sobre todo Venezuela creo que Venezuela va a ser objetivo así obsesivo de tratar de tumbar esto como dé lugar ¿por qué? porque este es el país más rico de pozos petroleros en el mundo un país rico en minerales estratégicos de guerra un país rico o sea tiene minas de oro tiene cuanta cosa te puedes imaginar uno de los países más ricos de este planeta y el imperio en decadencia necesita necesita acceder a la a controlar todo eso y que eso no esté en manos de un gobierno soberanista entonces yo veo aquí que hay varios escenarios uno es el orino la franja del orino con vía el exequivo esa es una de las estrategas que tienen de intentar meterse pero pueden hacer un 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 caso libia parte 2 o sea provocar una guerra civil aquí que haga que balcanizar balcanizar el sitio con una guerra civil una cosa desestabilización del país que los venezolanos se maten entre ellos como pasa en Libia y meter gasoductos desde la franja de orinoco ese equipo que salgan al mar caribe y ellos se ir recogiendo el petróleo como hacen en Libia en Libia hay una guerra civil los libios se están matando entre ellos producto de la invasión militar que hizo la OTAN allí pero el petróleo sale todos los días por los oleoductos al mar mediterráneo donde los recuperan allí los imperios occidentales empezando por Francia Estados Unidos etc entonces yo veo un escenario un poco catastrófico venir en los próximos años porque el imperio no va a dejarse caer de manera pacífica el imperio va a tratar de recuperar a comer de lugar lo perdido y vienen creo que vienen con todo lo que pueden a eliminar todo lo que sea visto de gobiernos soberanistas todo lo que sea gobiernos que aunque no sean soberanistas a lo mejor tengan mucho acercamiento a China o a Rusia van a ir a por ellos entonces yo veo un momento peligroso entre el 2026 y el 2030 veo esos cuatro años como un momento muy peligroso y si gana Trump esto lo digo no importa quién gane pero si ganara Trump Trump ya tiene ya dicho en la campaña que una de sus prioridades es meterse aquí contra Venezuela porque no puede ser que estemos negociando con Venezuela el tema del petróleo una de las críticas que le hace a Biden cuando si yo estuviera aquí yo hace rato como hubiera hubiera tumbado eso y hubiera recuperado los pozos petroleros y no hay que estar negociando con nadie o sea observa la mentalidad entonces yo creo que puede haber un momento peligroso muy peligroso lo veo venir lo veo venir lo olfateo lo siento porque el imperio no va a caerse pacíficamente el imperio va a caerse peleando como gato boca arriba estamos yo creo que los tres de acuerdo es un baluarte fundamental Venezuela para todos realmente todo lo que se mueve en el antiimperialismo y que no entienden que es una cuestión global está equivocado cuando uno piensa en la cuestión doméstica mi país se libra mira ahora es Venezuela el mal mayor y Cuba la dejamos un poco tranquila y hubo errores de debulto pensar que ese antiimperialismo podía olvidarse uno de otro todo lo que perdas en un terreno en el otro le das aire estás perdiendo los dos yo creo como tú que es un momento crucial también creo como tú que Trump sí que va a decir no yo para qué voy a pelearme con gente más igual de potente que yo a esto los negocio todos y yo la guerra que para él es suficiente es la guerra de negocios en toda América Latina por lo tanto ahí es donde va a tirar con todo en la cesión a los lobbies y al Estado Profundo va a querer ganarse un Estado Profundo que más de Make America Great Again pero realmente va a decirles no pero si nos basta con esto porque allí es que ya hemos perdido o sea como una mentalidad práctica pragmática fíjate que la mentalidad de él ha sido evitar guerras por otros lados pero en el caso venezolano él le amontó la guerra híbrida a Venezuela entonces yo no dudo que en los próximos años si él ganara como presidente que lo más seguro que gana no escale la cosa ya a intervención militar directa lo que no quita que no estamos diciendo aquí que gane Biden o la Kamala y toda esta gente no sea precisamente mejor sino que el lobby de guerra lo tiene claro con Trump aún tenemos alguna duda a ver cómo se enfrenta a la situación pero el Estado Profundo son los baideneanos oye pero un momento Trump Trump ha dicho que para la guerra de Ucrania en 24 por eso lo intentaron matar claro pero no te olvides con Venezuela es diferente no no sí 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 o con Palestina es diferente o sea con los sionistas yo creo que él sabe que se está metiendo ahí directamente con el enemigo principal entonces yo creo que Palestina a pesar de lo que dice porque no puede haber ningún antisionista dentro de y aquellos es antisionista todo el que no deje todo el sionismo lo vimos en todo el parlamento pero yo creo que realmente en Palestina él de boca afuera dice eso pero de boca adentro se da cuenta de que metese con Palestina en cambio yo pienso como tú que en América es otra cosa él va a intentar decir aquí estamos tenemos potencia y ahí se va a meter con todo pero en Palestina por ejemplo o en Palestina él no se va a meter contra los sionistas no se va a meter contra los sionistas ahora en Ucrania él se ha dicho que va a parar la guerra entonces yo creo que por eso lo lo intentaron matar de hecho yo hacía tiempo que venía diciéndolo por ahí a alguna gente que yo creo que lo matan que no llega vivo porque el tipo va a arrasar en las elecciones el día anterior en RT de su atentado y por supuesto no sabíamos nada ninguno pero era una lógica contundente el día anterior me entrevistaron en RT de eso que te hacen dos o tres preguntas y en una de ellas dije bueno Trump es el enemigo del estado profundo y lo van a intentar eliminar incluso puede ser físicamente porque no y ocurrió el atentado a día 7 porque es obvio de que hay mucho dinero en el complejo militar e industrial y no van a dejar que venga un presidente y por decreto les quite el negocio el negocio de la guerra claro bueno pues Cristian terminamos juntos aquí los tres a ver cómo ¿nos puedes grabar un momentito? solo es poner la cámara solo un momento ya si salimos los tres que yo no me veo y si salimos simplemente es poner ahí y ver que estamos los tres y nada y voy a decir un mensaje cada uno que diga el que quiera yo el mío es que para ser para ser precisamente soberanista para ser chavista para ser venezolano no tienes que preguntarte si eres antiparista porque ya lo son de raíz para que el resto del mundo que se dice izquierdas no diga con la boca pequeña que defiende a esta revolución y luego anima a los baileanos ahí tendrá que cambiar absolutamente el chip porque está en el terreno equivocado de juego adelante Cristian simplemente que vean que esto es un eslabón más en una larga cadena de contextos que tienen que ser protegidos y defendidos y justamente lo mejor bueno algo de lo mínimo que podemos hacer es difundir difundir lo que está ocurriendo no es lo que estamos intentando hacer desde este momento que va es contrario a la ficción que intentan generar desde afuera pero vaya que también intentan que esa ficción se convierta en realidad en Venezuela y no dejarlos pasar cierras tú Ramón acércate un poquito bueno nada simplemente decir que esta izquierda o pseudo izquierda tibia realmente tenemos que poner unas rayas rojas ahí y denunciarlos como lo que son que son grupos de derecha en su ataque a Venezuela o sea Venezuela es una línea roja hay que defender a Venezuela el que no esté defendiendo a Venezuela no sabe en qué mundo anda porque Venezuela es el bastión de resistencia y el muro de contención contra el imperio en la región entonces su localización estratégica es fundamental para contener el avance del imperio entonces el que esté todavía haciendo seco de la propaganda falsa mentirosa del imperio y se diga a media izquierda realmente tenemos que poner una línea roja ahí y llamarle como son grupos de derecha bueno flacos esto ya lo transmitirá Cristian en su canal rápidamente lo retransmitiremos para nuestro y lo descargaremos para los canales de YouTube de este camarada intelectual pero militante y guerrillo en las redes que es Ramón Grossfogel muchas gracias gracias